Acción, emoción Hasta el final y sin parar, en el campo hay que sudar Con un rato de estrategia y con firmes hay que pelear combinaciones Con un firme, con un ataque, subiendo la marea que provoca esta reacción Siente la esferica pasión, de los golosos de sorte que vibra la emoción Siente la esferica pasión, que se sienta nuestro canto, que se escuche nuestra voz Siente la esferica pasión, de los golosos de sorte que vibra la emoción Siente la esferica pasión, que se sienta nuestro canto, que se escuche nuestra voz Lero, ay Lero, Lero, ahí viene el gol de Calu, siempre primero Lero